¡Estamos en la Candela Pura 91.9 FM Center! En vivo en el Flow del Parajou. Ese tema que acaban de escuchar es excelente. Dichoso el hombre casado que se acuesta a descansar, se despierta a medianoche y saca la mano. Y ahí está, la chica de la escápaga de AQT10. En la Candela Pura, muchachas. Ay, sí, mi amor, mira que este programa está que explota. Así que, mi amor divino, gracias por invitarnos a este programa. Ay, claro que sí. Y no solamente está caliente aquí en el programa ni en las cámaras, está caliente en los camerinos. Los camerinos y un camerino en especial. El camerino de estas cuatro bombas, que ni que te metas con ese salvavidas azul que tienes puesto, te vas a lograr escapar. El camerino más sexy, divino y jocoso de la televisión venezolana. Claro, pero lo más importante, las cuatro juntas en ese camerino de bombas, para lo que sea, Panayó. ¿Qué bombas antes de terminar la transmisión? Cruz pequeña, cruz chiquita, cuatro esquinas, macheteado. Dígame algo, ¿estas cuatro bombas bastarán para explotar a toda Venezuela? ¡Más que suficiente!